Bienvenidos nuevamente a Estimulario Probabilidad de Chile, en su segunda sesión de este año, o uno prima. Tenemos el placer de tener a Jonas Arista con nosotros, que hizo un postdoctorado acá, tiene que estar acá, que va a estar en la Universidad de Vila, y que nos va a hablar de teoremas tipo Matsumoto-Yori-Dufresne, para caminatas aleatorias en matrices de finía positiva. Ok, gracias, bueno, gracias por la invitación, estoy feliz de finalmente estar en la idea. Ya di uno, pero fue online, y todos también creo que estaban online, vía remota. Ok, bueno, como ven, el título de la charla es Matsumoto-Yori-Dufresne-State-Teorems, voy a explicar a qué me refiero con cada uno de esos poemas, y bueno, es un trabajo que realicé con Milo Conner, que ahorita está en la Universidad de Dublín, de University College Dublín, y Elia Bici, que es trabajando en Viena. Ok, bueno, primero les voy a explicar a qué me refiero con Matsumoto-Yori-Dufresne-State-Teorems. En el intervalo cero, MT es el máximo del Browniano. Tidman mostró por ahí del 65, que si toman dos veces el máximo del Browniano, menos la posición del Browniano, tipo T, entonces esto es Markov, es un proceso de Markov en particular, como proceso, tiene la misma ley que un proceso de Bessel de dimensión 3. La parte radial, que es la parte radial de un movimiento Browniano tridimensional. Después, Rogers y Tidman, unos años más tarde, generalizaron este resultado cuando el Browniano es un Browniano con Drift. Lo que es interesante aquí, bueno, a mí me parece interesante, es que esta es una combinación lineal de MT, del máximo y del Browniano, de hecho, solamente, si en vez de dos, ustedes cambian dos por una constante K entera, esto va a ser, si en vez de dos es K, va a ser también un proceso de Markov solamente cuando K es cero, claramente, que en este caso es menos un Browniano que es de Markov, cuando K es igual a uno, eso lo probó Levy, creo que se trabajó también como Levy en termo de Levy o Levy-Durne, cuando K es igual a dos, que es precisamente lo que sigue explicando y ya, no hay otros valores de K que hacen, cuya combinación lineal es de Markov. Bueno, a lo que me refiero con Matsumoto, porque ellos dos tienen muchos papers, trabajaron juntos por mucho tiempo y tienen muchos resultados, es, en este caso particular me refiero a una generalización o a una versión exponencial del resultado de Pickman y probaron que si definen un proceso ZT como es integral en donde X sigue siendo un Browniano, entonces eso, esa integral como proceso es de Markov y tiene un, con un generador explícito, o sea, se caracteriza a la ley del proceso. Hay ocasiones, a veces en la literatura se le conoce o se le llama a esta versión del teorema, o a este teorema se le conoce como una versión a temperatura positiva del resultado de Pickman, porque si consideramos B, si a beta la vemos como la temperatura, entonces si utilizamos argumentos de scaling del Browniano y un método de Laplace, entonces el logaritmo de ZT converge en distribución al resultado. Eso podemos recuperar el teorema de Pickman, del teorema de Matsumoto-Jort. Un teorema, hay muchas, ahora, ya este es un teorema clásico del 2000, hay muchas pruebas del teorema de Matsumoto-Jort, no pueden encontrar muchas, unas más sencillas que otras, pero la prueba original de Matsumoto-Jort usaron un resultado bastante interesante, bueno, que es interesante y tiene sentido por sí mismo, que es lo que se conoce como la identidad de Duprein. Duprein mostró, en 1990, él estaba interesado en cosas de matemáticas financieras, y mostró que si consideran un drift positivo, entonces este funcional exponencial, a estas cantidades, a veces también se le conocen como funcionales exponenciales, en este caso del Browniano, el valor terminal del funcional exponencial, como el drift aquí así negativo, esto converge casi seguramente, y la ley del valor terminal es una inversa. Entonces la distribución del valor terminal sin teorema. Lo que estamos interesados, al final es lo que intentamos explicar en el título, estamos interesados en versiones matriciales de estos poemas. En el 2016, Reader and Barco mostraron o dieron versiones matriciales continuous time en el tiempo continuo de los dos teoremas, tanto el teorema de Matsumoto-Jort, que mostré en el slide anterior, y de la identidad de Duprein, en donde el movimiento Browniano geométrico que aparece aquí, se cambia por un cierto tipo de difusión, de proceso, en el conjunto de matrices definidas positivas. Conjunto de matrices positivas definidas es como si D es el tamaño de las matrices, cuando D es igual a 1, estos son números, y el conjunto de las matrices positivas definidas, cuando D es igual a 1, es como si consideran la parte real positiva, los números positivos, los reales positivos. Nosotros estamos interesados en versiones matriciales, pero a tiempos discretos. Aquí hay, o sea, este es el problema, no es un problema, estamos interesados en versiones a tiempo discreto. Ahora hay dos dificultades cuando uno intenta trabajar o intentar atacar este problema. Uno es que si estamos o si queremos definir versiones matriciales, entonces la operación usual en matrices es el producto, y el producto en espacios de matrices no es conmutativo. Entonces, definir los objetos, digamos que la primera dificultad, la dificultad natural y evidente es que la definición de los objetos no es inmediata. Uno tiene que ver cómo definirlo de tal manera que tenga sentido, porque como el producto no es conmutativo, entonces tenemos que asegurarnos que las características de intereses estén bien definidas. Es esto, es la primera dificultad, la evidente. La segunda es que estamos interesados en obtener versiones explícitas, en el sentido que nos permitan calcular los kérmenes de transición de manera explícita, porque uno podría, uno tiene los teoremas de Dufresne, uno tiene el teorema de Matsu-Motuyori, y uno simplemente podría discretizar, ¿verdad? En lugar del browniano, uno podría considerar una caminata aleatoria, las integrales van a ser reemplazadas por sumas, pero esa discretización no necesariamente nos da un... Sabemos que la discretización, si uno manda la caminata aleatoria con cierto scaling, vamos a recuperar los teoremas a tiempo continuo, pero el objeto a tiempo discreto no necesariamente... No necesariamente es explícito, en el sentido que no necesariamente podemos caracterizar la ley de los objetos a tiempo discreto. Entonces, bueno, ahí son dos dificultades. La más evidente para poder, si uno quiere definir cantidades en las matrices, podríamos fijarnos, este es el proceso Z de Matsu-Motuyori, que para efectos prácticos es conveniente exponenciarlo. Si exponenciamos, entonces la integral que aparecía en el teorema de Matsu-Motuyori tiene esta forma. Y si se dan cuenta con esta expresión, uno puede dar una expresión que es más simétrica. Esto es para D igual a 1, este es el caso real. Como lo queremos extender en un espacio matricial, es bueno tener este tipo de cantidades más simétricas, porque entonces uno puede definirlo... Podemos definirlo sin amigualdad. Entonces, esa es la primera parte. El movimiento brauniano, el movimiento brauniano geométrico debe ser reemplazado. La versión discreta de un movimiento brauniano geométrico es una caminata aleatoria multiplicativa. O sea, en vez de sumar, uno multiplica. Simplemente porque esto es súper... No estoy diciendo nada riguroso aquí, pero si el brauniano, si uno lo puede escribir como sumas de incrementos, como sumas de las correspondientes, digamos, caminatas aleatorias, tengo una caminata aleatoria, entonces yo puedo escribir este brauniano como una suma de algún objeto discreto. Entonces, la exponencial de una suma es el producto. Es el producto de las exponenciales. Es el producto de números positivos. Es el producto de números positivos. Y intuitivamente, la versión discreta de un movimiento brauniano geométrico es una caminata aleatoria multiplicativa. Entonces, eso, tenemos una caminata aleatoria multiplicativa, y en vez de una integral, el tiempo discreto es una suma. Es una suma de la caminata aleatoria correspondiente. Una suma en... Esto es en escaso escalar, pero incluso uno puede definir, como dije, en un ambiente matricial, uno tiene que tener cuidado cómo definir esto. Dije, porque no es conmutativo. No hay problema aquí porque es una suma. Esto no es tan importante. Solamente lo quiero poner para explicar que todo tiene sentido en un ambiente matricial. Como dije, una caminata aleatoria en las matrices positivas definidas, que es el análogo de una caminata aleatoria con instrumentos positivos, se define recursivamente. Realmente, la única diferencia es que hay que definir los objetos de manera similar. Lo que ya expliqué, las zumbas no tienen ningún problema. Y hay que pedir ciertas propiedades. Por ejemplo, que los incrementos... Con W, siempre estoy viendo, como en el caso anterior, W son los incrementos de la caminata aleatoria, que son números positivos, y son matrices, simplemente le tenemos que pedir algunas propiedades, como que los incrementos sean ortogonales bajo... Que sean invariantes bajo transformaciones ortogonales. Y esto es simplemente para asegurarnos de que la correspondiente caminata aleatoria tiene propiedades bonitas, como invarianza bajo transformaciones si multiplican por una matriz inversa. Esto, lo único que nos da es que podemos hacer integración. No es más que eso. Como en el caso uno dimensional, tenemos distribuciones gamma. La generalización natural de una distribución gamma, en el caso matricial, es una distribución wishart, en donde uno puede definirlo por medio de su densidad. No es importante, pero la definición de la densidad de una wishart tiene sentido en el matricial, en donde esto es un determinante, la traza. Si toman d igual a 1, esto es simplemente la definición de la densidad de una variable aleatoria real gamma. Y les voy a explicar por qué la distribución beta va a ser importante. Más adelante, la distribución beta tiene densidad en el conjunto de matrices positivas definidas de esta forma cuando d es igual a 1. Es lo mismo que la densidad de una... de la densidad de la distribución beta de tipo 2. Y si lo recuerdan, para d igual a 1, la distribución beta es simplemente el ratio independiente de dos gamas. Si toman dos gamas independientes y las dividan, eso es un apetado. Ok. ¿Con nada? Sí. ¿Cuál es el rol del alfa mayor que de menos 1? ¿Está bien definido para cualquier alfa? Está bien definido, pero no necesariamente es... para que tenga sentido la función gamma. ¿Para qué está integral? Porque aquí la normalización es una gama multidimensional, que es más o menos la generalización de la función gamma. Y para que la gamma como integral esté definida como en el caso de igual a 1, la función gamma tridimensional está definida por medio de una integral para que esa integral sea convergente y necesitas que alfa sea mayor. A T menos 1 entre 2. ¿Eso es? Me entiendo porque pensaría que el alfa más chico me hace más integrable esa cantidad. ¿Alfa más chico? ¿Cale cero? Ah, sí. Claro. Ok. Bueno, los resultados que obtuvimos son un análogo, como expliqué en el teorema de Maximoto George. Si recuerdan, tenemos esta expresión en el caso de igual a 1. La versión que definimos en el caso discreto es el movimiento browniano geométrico se reemplaza por una camionata aleatoria multiplicativa y las an son las sumas. Entonces, la serie en este caso, la suma desde k igual a 0 hasta infinito de la camioneta aleatoria en lugar de ser el resultado equivalente. En vez de ser una inverse gamma, ahora va a ser una inverse wish-up. Estos resultados los obtuvimos cuando los incrementos son beta 2. Es una beta de tipo 2 y cuando lo... para condiciones iniciales especiales. Voy a explicar por qué eso es importante. Antes hemos usado entonces gamas, distribuciones gamas, distribuciones betas. Uno podría pensar por qué son interesados o por qué aparecen. Al final uno podría decir oye, ¿por qué no consideras otra distribución? Las distribuciones gamas tienen propiedades súper bonitas. Por ejemplo, en dimensión 1 son variables aleatorias variables aleatorias reales. Si toman dos variables aleatorias independientes positivas, la suma, el ratio entre x y x más y y la suma, esas variables son independientes si y solo si x y y son gamma. Es una caracterización de la distribución gamma. Eso lo probó Lucas hace bastante tiempo. Este tipo de propiedades, no solamente esta, pero el tipo de propiedades entre las distribuciones gamma y beta, porque esa es una distribución beta. Si x y y son gamas independientes, este ratio es beta. De tipo 1. Y eso es una gamma. cuando sumamos los parámetros. A veces se le conoce como el álgebra beta-gamma. Este tipo de propiedades algebraicas, porque al final de cuentas son propiedades algebraicas. El mismo resultado, el resultado equivalente para matrices también es válido y eso lo probaron Holkin and Rubin en 1962 y después también Casal y Sanleta. Un poco más general. Pero el mismo resultado es válido para matrices en donde, como antes, las gamas son Wichita. Pero el mismo resultado, claro, este ratio se tiene que definir como dije, de manera simétrica, pero el mismo resultado es válido para matrices. Una aplicación de este resultado para variables aleatorias reales es que uno puede caracterizar o obtener soluciones de ecuaciones de punto fijo de este estilo. Por ejemplo, si como dice aquí, la distribución beta-2 es la única solución de esta ecuación, en donde W es una beta-2 y es independiente de... O sea, uno puede demostrar que esta ecuación tiene solución única y usando esta caracterización de la distribución gamma, uno puede probar que la única solución de esta ecuación debe ser una variable aleatoria beta de tipo 2. También es válido esto en el caso matricial. Esto lo probamos, no es muy difícil, simplemente hay que, como dije, como dije arriba, hay que utilizar los resultados que son válidos para matrices y proceder como uno procede en dimensión o no, no hay magia ahí. Lo interesante es que, o por qué son útiles este tipo de caracterizaciones, es porque la identidad de Dufresne o esta cantidad que aparece en Dufresne justamente resuelve una ecuación de este estilo. Entonces, para obtener la ley de esta integral o esta suma, uno simplemente tiene que probar que este objeto resuelve o es solución de una ecuación aleatoria. Entonces, sabemos que la solución es única, el objeto tiene que tener exactamente la distribución. Esa es la idea. Y la prueba de eso, como dije, es muy sencilla, es algebraica. O sea, esto cancela cosas y lo tiene. Entonces, ahora, ¿cómo obtenemos el teorema de Máximo de Yor? El teorema de Máximo de Yor, ya dije, en nuestro caso, es que este objeto, el análogo a las integrales con el braneando que es o metro aquí, es de marco. ¿Cómo demostramos la marcovianidad de ZN? Procedemos, la técnica es una técnica bastante conocida, no es tampoco algo tan nuevo, pero es interesante porque lo primero que hay que notar es que ZN, nuestro proceso de interés, es una función determinista de RN, la random walk, la camioneta aleatoria y de la suma. Es una función determinista de RN y de AN. Entonces, esto entra en el contexto de cuando una función determinista de un proceso de marco también es de marco. Una pregunta súper natural, tienen un proceso de marco, saben que es de marco, tienen un proceso de marco, consideran una función de ese proceso y la pregunta natural es ¿cuándo es ese marco? Claro, cuando digo de marco me refiero a marco bajo su propia filtración, como objeto cuando es de marco. ¿Perdón, hay que colocar ZN a sub n menos 1? ZN es ese producto, a sub n menos 1 RN a sub n. Sí. Sí. Y ahí todo lo dejaste en términos de N. En términos de RN y de AN. De N y de AN. Exactamente. Pero ese es un cambio importante. Sí, porque la suma AN es la suma de R desde de los R's desde 0 hasta N por definición. Entonces, uno puede escribir AN como uno puede escribir AN menos 1 como AN que es la suma hasta N menos el último término. Eso es lo que está haciendo. Sí. Y entonces... Esa parte es trivial y después es la otra parte. Sí, esto, sí, sí, es algo. Esto es trivial y lo, entonces, uno puede ver al objeto de interés como una función determinista, porque esto es un producto, una función determinista de solamente dos cantidades de RN y de AN. En este caso particular, este proceso como de bivariado es de marco, porque RN es una caminata aleatoria y AN es simplemente una suma. Eso es de marco y tiene, uno puede calcular explícitamente su kernel de transición. Entonces, el objeto de interés que ZN es una función de un proceso de marco. ¿Sí? ¿ZN es el mismo que antes? Sí. No, no veo. ZN con el N en el un. Sí, es como, o sea, puedes colocar el anterior y poner el proceso que queríamos entender. Este. Ah, también se me confundió. Sí, ahora, el N menos uno, porque uno podría preguntar, oye, ¿por qué uno tiene hasta N menos uno y el otro está N? Simplemente aparece porque en el caso discreto uno tiene que jugar así funciona. Así funciona. ¿Pero el otro caso no es de marco? ¿El otro caso? Si ponéis AN, RN, AN menos uno, RN, AN menos uno. No. No, no. Si así funciona, es cuando uno dice, en el caso de AN y R, sigue siendo una función de AN y RN, pero no es de marco. Ah, bueno. Son de esas particularidades del caso discreto, que uno tiene que ajustarlo para que funcione. Entonces, sí, cuando una función de un broche de marco es de marco, y esto dentro de la teoría de funciones de marco, que también ya es bastante conocida, pero que Pitman introdujo en... Yo, del mismo Pitman que demostró el teorema 2M-X, introdujo esta maquinaria de lo que aquí llamo como inter-20 relations, que en español sería como relaciones de entrelazamiento, o algo así. él demostró, de hecho, él demostró, no voy a ir al principio porque tendría que ir muy atrás, pero él demostró justamente el teorema que les mencioné en un inicio, en 2M, con Rie, porque de hecho este fue el caso de los brownianos, con Rie, él demostró que este proceso es de Markov es cierto Bessel con ciertos Drift, usando, justamente introduciendo toda esta maquinaria de inter-20 kernel, la idea es la siguiente, tienen algo que es de Markov y una función determinista, su proceso de interés es una función determinista, uno pierde información, en términos de filtración uno pierde información, lo que uno quiere saber es cómo cuantificar esa información que perdemos, cuando F es inyectiva no hay nada que hacer, F es inyectiva y no perdemos información, F es inyectiva, claro, definiendo en cierto dominio, pero si la función es inyectiva la idea es que no perdemos información, el problema o los casos interesantes como el nuestro, esta función no es inyectiva, los casos interesantes cuando la función no es inyectiva porque en este caso sí perdemos información y la idea es que si podemos de cierta manera cuantificar esta información que perdemos, si la podemos cuantificar, entonces podemos al menos nos da una una técnica para mostrar que el proceso es de marco, cuando digo cuantificar me refiero o Pittman y basado también en otros trabajos, no solamente fue el trabajo de Pittman, pero Pittman por cuantificar se refiere a calcular de manera explícita la distribución condicional de su proceso grande, el proceso grande es el que sabemos que es de marco, la distribución condicional del proceso grande dado que conocemos el proceso o la función, ¿no? Si no, si podemos calcular eso de manera explícita o el kernel que es como para el módulo del de la unidad de nuestra dimensión es el signo para demostrar que es marco guiamos Exacto, es lo mismo, claro, esto es a tiempo discreto, pero la misma teoría vale a tiempo continuo, entonces si uno puede calcular este kernel y demuestra, uno demuestra pi es el kernel del proceso que actualmente sabemos que es de marco, en este caso justamente estoy llamando pi, que es el kernel del proceso grande, que sabemos que es de marco, si podemos calcular K, entonces el teorema es, supongamos que existe un kernel Q que hace que hace conmutar, no conmutar, porque no sabemos pero que hace esta interrelación, entonces el proceso es de marco, esa es la idea, cuando el proceso o la función inicia en cierto, con cierta distribución inicial, la distribución inicial también es dada por ese kernel, por eso es bien importante, no es importante, pero ayuda mucho cuando uno puede calcular ese kernel, porque entonces podemos demostrar este kernel Q al final de cuentas está dado por K, el importante es que si uno puede calcular K, Q está dado por pi R, este es lo importante, porque si iniciamos el proceso usando K, entonces es de marco, y podemos calcular Q, esa es la idea, esta relación que se ve un poco extraña, lo podemos ver como operadores, la idea sencilla de verlo es que si queremos calcular las probabilidades de transición de nuestro proceso ZN, entonces escribimos ZN como función del proceso grande, usamos este proceso grande, tiene un kernel de transición pi, usamos esta relación, nos cambia, en vez de pi tenemos ahora Q, y podemos demostrar entonces que este proceso es de marco, y el kernel que va apareciendo es Q, más o menos la idea, al final es algebraico, pero Z0 no es explícito, esto funciona para cualquier Z0, o sea, si uno toma Z0 en el espacio aquí, el dominio, no estoy viendo bien los dominios, pero me refiero al revés, si yo te doy el R0 y el A0, tú no necesariamente me sabes decir que es el Z0, es que ese es el punto, tu función de tu proceso de marco es de marco pero no bajo cualquier distribución inicial, hay ocasiones en que la función de un proceso de marco es de marco bajo cualquier distribución inicial de tu proceso original, pero hay ocasiones en que tu función va a ser de marco solamente si inicias tu proceso grande con una distribución inicial en particular, el otro caso que tu función sea de marco para cualquier distribución inicial es el criterio de Dynkin, hay un criterio de Dynkin que también es como una intertwined relation en donde dice que tu función de proceso de marco es de marco bajo cualquier distribución inicial de procesos grandes, pero hay ocasiones en que no y en ese caso tienes que iniciar tu proceso de manera especial si no, no es de marco claro, pero igual al lado del Zn puedo producir cualquier condición inicial me basta con elegir el de arriba claro, uno puede decir Z0 Z0 con cierta distribución teta o sea Z0 tiene cierta distribución teta la que sea entonces el proceso grande en este caso es R0 y A0 tiene que iniciar obviamente que depende de la que elegiste aquí pero tiene que estar dado o sea el kernel aparece aquí o sea está caracterizado por K entonces si puedo iniciar mi proceso Z con la distribución que yo quiera pero el proceso grande es de marco solamente y la distribución inicial está dada por el intercom kernel entonces como dije al final de cuentas esto es importante y eso no siempre es sencillo el punto es que no siempre si fuera sencillo entonces no hay esto siempre siempre porque y esto resuelve un poco explica un poco por qué la caminata aleatoria y aquí tiene el paseo aleatoria tiene que ser este beta con incrementos beta para que funcione porque esos incrementos beta nos dan la posibilidad de obtener este kernel ahora la motivación no la motivación pero una respuesta más general de por qué por qué aparecen esos esos incrementos beta o la distribución beta 2 está relacionada a que el teorema de Pigma tiene conexiones con otros modelos algebraicos polímeros aleatorios etcétera y hay una toda una teoría de polímeros aleatorios en donde los incrementos gamma son bien importantes los incrementos gamma hacen que hacen facilitan el cálculo de las observables de ciertos modelos el teorema de Pigma y al final el modelo que estoy explicando yo no me voy a meter en detalles pero uno puede recuperar el teorema de Pigma o el de Matsumoto York como ratios de cantidades de interés en otro mundo pero que en donde en el numerador aparecen gamas y en el denominador también con diferentes parámetros entonces uno sabe usando esos resultados que los modelos con incrementos gamma ayudan o son explícitos entonces sabiendo eso uno sabe que el resultado análogo debe ser explícito si uno usa esos pesos y es por eso que tenemos que usar beta 2 entonces al final de cuentas uno usa lo que el hecho de que otros modelos sean explícitos o de que nos permitan calcular ciertas cantidades para usamos eso y calculamos eso da una idea al menos te da una idea de cómo iniciar después hay que demostrarlo y hay que probarlo y eso aunque es un cálculo porque es un cálculo no necesariamente es así bueno eso es esa es la la idea de la demostración después no está funcionando si vuelve si bueno si los incrementos son beta 2 como expliqué uno puede calcular el kernel de manera explícita no siempre es bonito pero uno puede calcular esto es una beta simplemente y entonces podemos probar que existe este y es fácil porque es el kernel de su proceso que es de marco calculan K K nos da Q y uno puede probar que la relación de entrelazamiento es válida eso es lo que hicimos después uno usualmente lo que hace en la práctica solamente para explicar explicar un poco lo que en la práctica uno obtiene estos kernels K que no necesariamente están normalizados uno uno calcula estos kernels nos puede obtener esta probabilidad condicional demuestra el entrelazamiento de manera un poco forzada o sea tenemos los kernels explícitos demostramos que se vale esta relación algebraicamente esto es una integración de kernels la hacemos funcionar porque no necesariamente funciona pero la hacemos funcionar de manera algebraica y una vez que obtenemos este entrelazamiento entre kernels que no necesariamente están normalizados el único que está normalizado es phi porque es el que saben que es un proceso de Markov desde un inicio cuando obtienen el entrelazamiento ahora sí normaliza la normalización de toma aquí simplemente estoy definiendo phi como la normalización de k usualmente no siempre pero usualmente esta normalización está dada es lo interesante a veces de estos modelos que las normalizaciones están dadas por funciones especiales en este caso es una función hipergiométrica de tipo 2 etcétera y uno normaliza el entrelazamiento lo que obtiene es que usualmente no siempre pero usualmente el kernel de transición q es el kernel de transición entonces si tenemos el entrelazamiento obtenemos que nuestra función es de marco y el kernel de transición es q cuando normalizamos un q usualmente está dado por una dupe transform en la literatura se conoce como dupe transform porque usando el entrelazamiento podemos probar que phi es termónica con respecto al kernel q entonces su proceso de interés en nuestro caso el maximoto your process o lo que estamos llamando como el maximoto your process tiene kernel de transición que es una dupe transform de su kernel q en un cuadro bastante simple obvio casi con respecto a la teoría que nos está haciendo yo conocía como que era que la primera era conocía como duality la segunda como la interfear es lo que al menos sí sí de hecho hay toda también una teoría de dualities creo que hay gente que sigue trabajando mucho en esto siempre que tenemos un intertune relation tenemos un dual un duality back and forth no lo entiendo muy bien pero entonces bueno el teorema es eso si tenemos una caminata aleatoria una caminata aleatoria multiplicativa como lo decía en el inicio con incrementos beta 2 consideran la suma hasta tiempo n que es como la integral si iniciamos y ese es el caso ese intertune en kernel me va a dar a final de cuentas cómo iniciar mi caminata aleatoria usando este kernel feo que les mostré en un inicio haciendo unos cálculos lo que nos dice es que debemos debemos iniciar nuestra caminata aleatoria con una distribución inverse wishart o en el caso de igual a uno con una inverse gamma para que el proceso para que el marco y el proceso sea de marco y el kernel de transición es punto ese es el problema que más y a menos uno y después lo hace para n igual a uno o sea a cero te va a quedar igual a r cero y después lo hace para n igual a uno para n igual a uno n mayor igual a uno sí está bien sí n mayor igual a uno como consecuencia obtenemos esta identidad que es el análogo de 23 que si toman en el mismo caso una caminata aleatoria con incrementos beta 2 y cuyo cuya distribución inicial es inverse wishart la serie el análogo al la integral de ese infinito de su braneando geométrico converge casi seguramente en td como objeto en el espacio de las matrices de definidas positivas y tiene la ley de una inverse wishart es el caso es el caso análogo al teorema de Dufresne la prueba es una consecuencia de esa es la ventaja de que podemos escribir esa es una marginal el a n es simplemente una marginal de su por eso grande era r n a n podemos la misma teoría nos permite escribir las distribuciones marginales de su proceso grande en términos del kernel del interplan y kernel es un cálculo uno utiliza el interplan y kernel que es explícito para obtener o caracterizar la ley en este caso de su del objeto de la serie eso es lo bonito de es muy algebraico pero permite es fuerte una segunda prueba que más relacionada a la ecuación aleatoria que les puse yo que caracterizaba a la distribución beta también podemos demostrar se puede demostrar el mismo resultado anterior usando eso si uno escribe a infinito como la serie ¿eh? eso es en el caso de en esta prueba tú estás suponiendo que se existe sí se demuestra se demuestra uno puede demostrar que el objeto en el caso para matrices primero tenemos que demostrar que el objeto existe y después caracterizamos su ley la misma prueba entonces si ya demostramos que el objeto existe en el caso de igual a uno uno puede proceder y demostrarlo para el caso matricial simplemente que las inversiones se vuelven feas por eso nada más escribir el caso de igual a uno uno puede escribir la serie a infinito como esto que es definición factorizar el estado inicial de la caminata aleatoria y escribir a infinito en términos de otra serie esta serie la ventaja de esta serie es que todos sus pesos son iguales son IID en este caso son beta 2 y este objeto justamente resuelve una ecuación del estilo que escribí que escribí arriba y como dije puede demostrar que estas soluciones son únicas entonces este objeto tiene que tener ley beta 2 y si este objeto tiene ley beta 2 podemos demostrar que esta suma es producto de una inverse wish así usando la beta gamma algebra este hecho de que la suma de dos gamas es independiente del ratio entre una gama y es puramente algebraico y creo que no sé cuánto tiempo me hice quizá menos de lo que te quedan 10 minutos después sí ya perfecto ¿Tienes alguna pregunta? ¿Podrías ponerle el beta? ¿Podrías ponerle el beta? y tomar beta también ah esa es una pregunta interesante la temperatura digamos ¿Por qué quieren un 2M menos E? ese beta porque si se dan cuenta es una buena pregunta porque en mi modelo no hay beta bueno está la beta 2 la inscripción beta 2 pero no el parámetro beta no la temperatura no sé eso es porque lo interesante de poner ese parámetro beta justamente es que si uno puede de alguna manera poner ese parámetro beta uno podría recuperar un modelo en este caso porque lo que generalizamos o dimos una versión a tiempos discreto y matricial de este objeto entonces si uno de cierta manera pone un beta podría recuperar entonces el análogo habría un candidato a ese objeto digamos ese logaritmo no lo voy a que ver qué pasa con el logaritmo el logaritmo de una matriz de una matriz sencillo pero por ejemplo al menos de manera muy aquí hay un máximo un máximo de matrices uno en principio tendría que definir un orden una vez teniendo un orden definir un máximo y luego tener propiedades que se comporten bien máximo que no es tan trivial o al menos no sé a este momento no sé cómo para contestar la pregunta es no sé no algo una pregunta natural es qué objeto es el análogo a temperatura temperatura cero esto es como temperatura cero y es esa temperatura positiva ¿Puedo explicar a mí me ayudaría a mantener la pregunta de la relación es una empresa ¿por qué se tiene eso? es primero uno utiliza la propiedad de de Schelling del del browniano y luego es una es una de la de la de la no necesita no solo la no sé creo que sí porque este beta o sea este xb sale sale de la integral ¿sí? ¿y lo que puede ser mal? quizás sin scaling sí yo creo que el scaling sí ahí uno tiene que usar el scaling si tiene el mismo resultado con shift cuando tenemos el browniano con shift ahí yo creo que sí necesitamos primero usar la propiedad de en el caso del sí pero si si no el caso de es nada más el método de la en donde la integral es el máximo entonces una forma es introducir este beta no sé cómo pero desde ya había que entender el en términos de la matrices que pueden hacer ahí ese scale después el problema más sencillo como estaba comenzando no puede pensar simplemente sin integrar nada sumar dos piezas uno puede pensar la a nivel de igual a uno más sencillo que la no pero mayor no sabe qué significa si este beta supongo lo que estaba platicando con Daniel ese beta tendría que estar escondido o tendríamos que ponerlo en algún lugar en las matrices por ejemplo si las matrices tienen distribución WeShark entonces este beta tendría que no sé ser parte del parámetro una pregunta super naíf ¿para qué la gente usa estas igualdades en ley? al menos en el caso de igual a uno ¿cuál? ¿por ejemplo esta? o sea sí más que nada la de Masumoto York yo lo sé no ah listo se justificó la vida ya listo ¿cuál? ¿para qué la gente usa Masumoto York y cuál sería como un posible uso en el caso de Matrices en el caso de Matrices bueno es más como más que un uso no sé no sé si uso pero podría explicar más más que el uso el interés porque el teorema a temperatura cero de Pittman en su versión discreta uno podría discretizar es de tener dos veces el máximo de la caminata aleatoria está relacionada esto inició la estructura de esto que al final de cuentas es dos veces un máximo máximo se puede escribir cantidades de este estilo están relacionadas con objetos que tienen sentido o que es interesada en combinatoria en particular hay algo que se conoce como R-S-T combinatórix combinatórix que nos mapea de cierta manera uno puede escribir este teorema de Pittman como aquí por discreto como la como la diferencia de lambda uno y lambda dos donde lambda uno y lambda dos son particiones enteras o sea uno hay un esta relación R-S-T ¿Quiénes son ellos? Robinson si recuerdo bien Robinson Chester algo así ¿Quién está en verdad? Nude No ¿Por qué? Es bien algebraico es una que había hecho para el mismo conozco de él lo había hecho en él lo había hecho en una cosa con Peter Sáenz entre palabras o palabras aleatorias que y y y algo que objetos que son bastante importantes en combinatoria exacto se dejó como joint a lo eso con el do no es porque está el do sí aquí aquí es importante el do el do la relación para explicar un poco cómo es esto en el caso en el caso para obtenerlo no va a ser tan porque no me acuerdo exactamente de las zonas pero la idea es la la siguiente consideren en el conjunto 1 2 y una distribución aquí entonces tenemos p1 p2 positivos 1 más p2 una distribución cualquier distribución y consideren una familia IID o sea independientes idénticamente distribuidas con con ley con ley ETA entonces consideren palabras aleatorias por eso me refiero con random words de este estilo sucesiones si 1 si 2 si n entonces aquí es una sucesión de 1 si 2 1 1 2 etc uno puede por ejemplo 1 2 2 1 1 2 etc la a lo que me refiero con ISK combinatorics o algoritmo para explicarlo de manera sencilla es esto tienen una palabra en este caso bueno eso es una realización pero considero una palabra aleatoria aquí y el algoritmo es de la siguiente forma inician con 1 ese es el primero entonces ponen una caja después el siguiente número el punto es ir formando ir agregando cajas con estos números de la siguiente forma toman el siguiente y lo ponen arriba buscan el número en la fila porque aquí es 1 pero en la fila el número que es estrictamente mayor al número en cuestión si hay 1 el nuevo número lo ponen arriba si no lo ponen en la misma en la misma línea en este caso el siguiente número es 2 1 no es estrictamente mayor que 2 entonces lo ponemos a un lado ahora siguen con el 2 ninguno de los dos números es estrictamente mayor así que lo ponen otra vez 1 2 2 ahora 1 ya se pone interesante 1 ahora buscan como dije el 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 cuadro más a la izquierda que es estrictamente mayor en este caso 2 es estrictamente mayor bueno en este caso solamente hay 1 y 2 pero el cuadro no funciona y toman esta más a la izquierda que es este 2 entonces y lo ponen ahí lo incluyen ahí entonces estamos aquí entonces 1 entonces 1 toma el lugar de este 2 y removemos ese 2 ese 2 como que lo sacamos el último 2 está y aquí hacemos el mismo algoritmo en la siguiente fila como no hay cuadros aquí entonces ese 2 aparece y seguimos ahora es un 1 buscamos el número más a la izquierda que es mayor que es este 2 entonces ahora me queda 1 1 1 y este 2 lo tomamos y aplicamos el mismo algoritmo con esta fila 2 no es estrictamente mayor que 2 entonces lo tenemos que poner a un lado y seguimos seguimos y podemos ok bueno el siguiente es el es el es 1 ¿sí? 2 2 entonces queda 1 1 1 2 2 2 y seguimos ok si se dan cuenta lo que tenemos aquí es un proceso a tiempo discreto si tomamos esto n igual a n igual a 1 un proceso a tiempo discreto en donde voy a llamar lambda 1 n y lambda 2 n al tamaño de las de las filas lambda 1 n es el tamaño de la primera fila y lambda 2 n es el tamaño de la segunda fila siempre son dos al tamaño de la segunda fila este proceso aunque no no es evidente pero se puede demostrar que la diferencia de que el teorema de pittman 2m menos x es justamente se puede escribir en términos de una diferencia de estas dos entonces bueno primero hay que demostrar supongamos que no sabemos esto supongamos que esto es de marco por pittman el largo de las filas pero para que para que alfabeto para que alfabeto aquí tienes dos letras sí acá para cualquier alfabeto tiene que ver algún teorema que te ligue los o sea el Bernoulli que te lo ligue con que te lo ligue con esa diferencia sí esto aquí sí este x x tiene que ser una caminata es una caminata aleatoria simple que sube bueno con p1 y baja con p2 con eso es más simple esto funciona solo para 1 o 2 ¿cierto? sí si quiero hacer un 2-3 ya te queda otra cosa es simplemente para recuperar el teorema de PIDMAX y el p1 ¿cuánto? el p1 es el p1 le tenemos que pedir sí el número tiene que ser fijo o no sí los dos son fijo pero tenemos que pedir p1 mayor a p2 que la caminata tenga drift positivo ah ya porque tienes que recuperar el drift de acá entonces seguramente hay que corresponder bueno supongamos aquí sabemos que esto es de de marco pero supongamos que no lo sabemos uno puede demostrar que este proceso es de marco si este proceso es de marco entonces tenemos el tema del del PIDMAX o sea el tema del PIDMAX es una consecuencia del hecho de que este proceso es de marco y esto lo demostró Neil O'Connor uno de O'Connor y George Mark George Mark George O'Connor creo que cuando hacía su postdoc con Mark en el 2000 o 2001 demostraron que este proceso o sea olvídense de esto este proceso es de marco y si este proceso es de marco por esta relación mágica pero bonita uno puede recuperar el teorema de PIDMAX el teorema de PIDMAX en su versión discreta al menos es una consecuencia de este hecho entonces bueno para contestar porque todo se inició por la pregunta de Avelio esto es el tema de PIDMAX pero yo les mostré algo de la versión de la temperatura positiva hay también hay como una versión hay una versión del algoritmo RSK que te da te te sabes así como uno puede obtener el teorema 12M menos X de PIDMAX hay una versión de este algoritmo que no se distrae en esa versión no lo entiendo bien te da obtienes también un teorema de Max Motoyour y y no esperarse que una versión matricial de algo así esta es una pregunta también esa es otra pregunta sí porque en el caso no matricial hay todo un mundo en comienzo en el caso matricial no sé o sea uno cómo recupera no sé no es tan evidente si hay un orden en las matricial pero pero las letras no tienen que ser las matrices no las letras las letras son lo mismo no importa tienes que contar matricial no sí pero el algoritmo no tiene por qué ser con matrices lo que tiene que ser una matriz es lambda 1 los números lambda 1 y lambda 2 no los números hay que contar matrices una matriz alguna otra pregunta en el chat en el chat o no en el sonido no si no en la nube entonces dos informaciones hay galletitas café y va a llegar el jugo la primera y la segunda es que vamos a salir a las 6 más o menos 6 de acá a el republicano